En secreto y en silencio te amaré. Arriescando en lo perfecto te amaré. Señor Álvarez, usted sabe de nuestro estricto control de calidad y que siempre hemos entregado a tiempo. Desafortunadamente fuimos víctimas de un sabotaje. Sí, ya levantamos la denuncia. Entiendo. Prefiere pensarlo. Está bien. Ya le haría llegar el catálogo de nuestros nuevos productos. Sí, estamos en contacto. ¿Noemí? El señor Rodríguez en la línea. Gracias. Señor Rodríguez. Le puedo asegurar que toda el área de producción fue limpiada y esterilizada. Desechamos el producto contaminado. Por supuesto. La mercancía que le vamos a enviar hoy corresponde a una producción que yo misma verifiqué. No sabe cómo le agradezco su confianza, señor Rodríguez. Gracias, Ferencita. Gracias, gracias. Señor Brito. Le hablo a Salvador Cruz. Le estoy llamando de parte del señor Zimmerman. ¿Ya le llamó? Me voy a atender ahorita mismo. No, no, no. No, sí, sí, claro que sí. Me lanzo para allá. Se agradece, señor Brito. Hombre, don Manuel, muchas gracias. ¿Quieres echar una platicada conmigo ahorita? ¿Y qué esperas, muchacho? Ya, vete, vete ya. No, no, claro que sí. Gracias, gracias. Estoy terminando de checar el convenio de cancelación, Rafael. Vi la noticia y tenés que creerme, Sofía. Yo no he comentado nada a la prensa. No quiero perjudicarte. Y mucho menos si es que vamos a llegar a un acuerdo. Lo sé, Rafael. Allá nos vemos. Patricio, de ahora en adelante, cada vez que quieras entrar a mi oficina, vas a tener que tocar antes de entrar. Supongo que no vas a llegar a ningún acuerdo con Silvetti. Voy a llevar el convenio más tarde. ¿Para qué? En cuanto sepa que no puedes pagarle la cantidad que pide, no lo va a firmar. Deja de subir mis manos, ¿quieres? Si vas a pedirle apoyo a tu novio para manejar este asunto, creo que será mejor que vaya buscando un buen despacho de abogados para enfrentar la demanda de Silvetti. Sí, claro. Y la del resto de clientes que se vienen encima. Deja esos comentarios, Patricio, porque no todos los clientes se dejan llevar por una nota en el periódico. Aunque no lo creas, aún confían en nosotros. Espero que su lealtad continúe cuando no podamos surtirle los pedidos. Matías ya organizó los turnos dobles. Vamos a cumplir con esas entregas, así tengamos que trabajar día y noche, Patricio. ¿Necesitas algo más? Sofía, sé que Cruz te está metiendo ideas sobre mí. Pero créeme que mi prioridad en este momento es sacar a flote de chocolate de Ripoll. Te lo juro. En un momento lo va a atender el señor Brito. Gracias, señorita. De nada. Jefecito, échame la mano una vez más. Tú sabes cómo lo necesito. Y no solo por mí, también por mi güerita del alma que amo tanto. Gracias, gracias por su confianza, de verdad. Tenga por seguro que no le voy a fallar. Que esté muy bien. Virgencita linda. Virgencita linda, por favor, ayúdame en estos momentos tan difíciles. No solo a mí. Ayúdate a mirar a saludar. Mi buen amigo Simerván me habla maravillas de ti. Que no ganaste la Panamericana por salvarle la vida, ¿verdad? Para él ese gesto lo marcó y está muy agradecido contigo, Salvador. No, yo solo hice lo que me nació del corazón, señor Brito. Y desde entonces he tocado muchas puertas sin éxito. Y estoy buscando, pues, quién me eche una mano para reparar el Patotas. ¿El Patotas? Es mi coche. Bueno, de mi compadre Armando y mío. ¿Qué es lo que requieres, abuelo? Varias piezas. Pero sobre todo un motor nuevo para volver a las pistas. En resumen, necesitamos un patrocinador. Bien, Salvador, pues, yo le entro. Eso es todo, señor Brito. Eso es todo. A ver si le entendí bien, señor Brito. ¿Usted le va a entrar con el motor? Con el motor y con todas las piezas que requieras, muchacho. Para que pongas a andar a tu... ¿Cómo se llama tu carro? Patotas. Ándale. Para que pongas al Patotas a rodar. Quiero que ya pueda correr en la próxima prueba. ¿Tienes buen mecánico? El mejor. Armando Romero es mi socio, mi compadre y mi casi hermano. Bueno, no te diga más. Ya nomás te pido, por favor, hazme un presupuesto. Dime qué necesitas y vas a tener todo. Sí, 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 sí. Mire, yo voy a llevar con orgullo el lobo de su patrocinio donde usted me diga. En los uniformes, en el auto, hasta en los calzoncillos si es necesario. Párale, que no hagas desfiguros. No hay necesidad de llegar a eso. Yo prefiero que te concentres en ganar la carrera. Ah, después vemos lo del patrocinio. Va, va. Usted me dice cómo le ayudo y yo le entro. Mira, aunque no lo creas, y a pesar de que no ganaste la carrera panamericana, la gente se quedó con tu nombre grabado por lo que hiciste. Usted nada más dígame ran y yo salto. Eso sí, como le digo, el jefe de mi escudería es mi compadre de Armando. Este es su sueño también. Digo, para que sepa que estaba comprando el paquete completo. Me parece admirable que te acuerdes de los amigos ahora que llega tu oportunidad. Un paquete de dos que no le vamos a fallar. Más te vale, ¿eh? Más te vale. A ver, a ver. Don Manuel. Chava, ¿cómo te fue? Hombre, a todo dar. Mejor de lo que esperaba. Se me hace que desde ahí arriba alguien me esté echando una mano, porque como que ya empiezo a ver una lucecita al final del camino. Me alegra, Salvador. Te lo mereces. Bueno, nada más quise avisarle que ya voy para el taller y allá le cuento los detalles. Ya que andas en la calle, consígueme la pieza que te había dicho. Nos vemos más tarde. ¿A qué va, don Manuel? Lamento mucho su decisión, señor Duarte. Como le digo, todo es una calumnia. No hay razón para temer que nuestro producto... Lo entiendo. Espero que después de que esto se aclare, usted nos dé nuevamente la oportunidad de ser su proveedor. Sí, le agradezco su atención. ¿Y cómo va la negociación con... con los clientes? Si lo pones en una balanza, casi la mitad lo han entendido. Hay otros indecisos y el resto se han dejado asustar. Pero confío en convencerlos. Les he ofrecido incentivos difíciles de rechazar. Señorita, Salvador Cruz lo busca. Hazlo pasar, Noemi. Ya sabes que a él no tienes que anunciarlo. Comper, Comper. Te dejo. Te dejo con tu novio. Gracias. A ver, mañarita, tenía que pasar a darte un beso. O dos. Tres. ¿Tres? ¿Cómo va el día? Más o menos. No quiero mostrarme vulnerable con Patricio. Pero en realidad estoy muy preocupada. Estamos perdiendo muchos clientes y todavía tengo pendiente resolver lo de Silvetti. Hice una estimación financiera, mira. Pensando en los gastos inmediatos, intereses bancarios, salarios y gastos corrientes y... Total. La conclusión es que no alcanzo a reunir ni siquiera la mitad de lo que Silvetti exige. ¿De plan? Temo que no pueda llegar a un acuerdo con Rafael y él termine demandándonos. En ese caso, Chocolates y Paul no podrá soportarlos. Tranquilita. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Qué? Hasta el fin del mundo te amaré... Te amaré... Te amaré... Te amaré... Te amaré...